Está muy estudiado el tema de la calidad y específicamente la seguridad de los pacientes en múltiples trabajos nacionales e internacionales que lo ponen en un tema de salud pública. O sea que, en principio, decirles que evidentemente el tema de seguridad de pacientes y el trabajo de la ley de seguridad de pacientes es un tema de salud pública. Este planteo de que el abordaje de la seguridad de la atención es fundamental que se reconozca en el marco del desarrollo de estrategias de calidad en la atención. Algo de esto adelantaba Claudio. Y este planteo, lejos de ser un tecnicismo, incorpora una referencia de gestión apropiada para que la seguridad de la atención se concrete. Todo este proceso de trabajar en seguridad de pacientes nos lleva a un aprendizaje que va a redundar enormemente en la calidad del servicio que estamos dando, la calidad de salud que está ofreciendo el sistema. Pero para eso es importante que todos nos demos cuenta de la trascendencia que tiene y trabajar sobre todo en ese cambio, en esa manera de pensar de los profesionales de la salud para que esto se transforme en una realidad. ¡Gracias!